Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda tu horita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelere vita Súbete en el Lambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Báilame en el tubo estoy robando por tu culo Ella no se pone los cuantos pa' coger freco en el culo Demasiado locastrona no le para nananena Cuando se me ponen cuatro la pongo fina Ella trató la vaina parece brasileña Súbete en el tubo que te guarda con la leña La Van Pros me dio una tatuilla Y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón que no se encaquilla Si te doy la hora de mis roles tú te quilla El tiguerón que no se encaquilla Te doy la hora tú no te quilla Pídeme lo que tú quieras Yo compro lo que tú pidas Que tu novio es más pique tú que yo no se atrevida Al parecer le uso un uniforme de polpido El poloche una enfermedad no se le quita como el SIDA No me compare con nadie yo soy único Le molesta porque crezco rápido flow bello público La baby loca con el colorado Y yo le digo suave pa' verle ese culo y le vení como un mandao Le gustan los potanos pero a mi el to' ton' 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 Me achucarlo suave con este pilón Mariguayo por más que me caiga atrás no tengo clon' clon' Siempre gano fácil por nunca cojón Báilame suave suave dale lento pa' ver tu millaje Pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tú no ves que sobre el tigueraje Les dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje Yo te doy lo que tú quieras tú báilame en el pilo Suave Yo te doy lo que tú quieras tú báilame en el pilo Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave 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 Que viva la chocha Que viva la droga Que viva la puta Oh hey Chinga como loca Es una demonia Esa es mi puta Oh hey Abre la boca Un poco de coca Es mi bicho y lo chupa Oh hey Conmigo se buca Habla aquí a la roca Y expreso la rumba De desacatado Andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba coco Ra, bla, bla, bla Te metemos unos pocos Si esta pelúa mera baby yo te bodo No vengas pa'l party si estás en periodo Tu gasto en maceta camina con los codos Mami si te pelas te voy a untar el yodo Chiri chiri bang Chiri bang bang Chiri bang Chiri bang bang Si tu gasto se pega Chiri chiri bang Chiri bang bang Chiri bang Chiri bang bang A bailar la macarena Si tu quieres lana, plata, cuarto dinero Pideme lo que tu quieras Pero bailame primero En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo A ti mi bicho te ama Pero yo a ti no te quiero Cuéntate bien y te presento par de amigos Valencia, Kakuchi y Valentino Son gente que siempre andan conmigo De verdad no como las de tu novio que son chino Aquí no se pregunte cuanto vale Dame lo que es mío Sé que esta mierda funciona Ustedes me roncan pero no vale Porque yo vivo donde tu vacacionas Tu gata siempre me menciona Y tu siempre la perdonas Conmigo bebe mujer Y tu lo mas que le has ofrecido son coronas Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras Báilame en el tubo Suave 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 Trépate en el tubo A ti te gusta duro o te gusta suave Por al frente y por el culo En tu boca ya culo baby Ya tu sabes como lo hago Pide lo que tu quieras que yo lo pago Te empiezo a tocarle y se te formulago Tráeme la botella Aquí no compramos trago Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga Mueve esa alga Hasta que la leche se me salga Sanuga 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 Oye chico Las dominicanas tienen un culo Wow Ejole Hacer es que voy a Ya va Boa Ner Ya tu chale Suave 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 Quiero que te vayas